...de la herana. ...de la herana. ...de la herana. ...de la herana. Gracias. Gracias. Rafa... Por esto el viento va a ser como los toreros. Hasta hay que mojar a la sequita esa, ¿verdad? Rafa... Abre el vivo. ¿Me afronta Rafa? bien Rafa es ahora Dani que coger es el returador